Música Muchas gracias, estimados representantes de los Estados miembros del sistema interamericano Señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisionado José Jesús Orozco Embajador Juan Manuel Gómez Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de México Señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ecuador brinda una importancia histórica a los derechos humanos El gobierno del presidente Rafael Correa es profundamente humanista Esta razón nos tiene presentes aquí El Ecuador quiere contribuir a que en las decisiones principales sobre el funcionamiento de los derechos humanos prime la voluntad y la decisión de los actores legítimos de esta organización que constituyen los representantes de los pueblos de nuestra América La reunión de Cochabamba de junio del 2012 marcó un hito para el futuro de esta instancia de derechos humanos y para todo el sistema en su conjunto Debemos todos estar atentos a que se respeten los contenidos del informe del 25 de enero que fueron aprobados por el Consejo Permanente y acogidos sin reservas por la Asamblea General que se realizó en Cochabamba, Bolivia Estimados representantes, hemos señalado que en el enfoque actual de los derechos humanos no podemos seguir creyendo que el Estado o los Estados sean la única institución que puede violar o abusar de tales derechos humanos Es verdad que en el pasado latinoamericano caracterizado por sanguinarias dictaduras los Estados se convirtieron en el principal instrumento de represión y persecución política pero aquellos tiempos han pasado y hoy vivimos otro momento histórico Estamos precisamente en la gran batalla de recuperar el Estado y convertirlo en un motor de desarrollo y en el gestor de verdaderas políticas públicas a favor de los seres humanos a favor de los derechos humanos Por eso nos resulta incomprensible que la CIDH no haya valorado la transformación de nuestros Estados en la última década y los siga observando como centros de represión de los derechos humanos y particularmente de la libertad de expresión Como lo hemos indicado en diversos foros internacionales luego de más de 5 años de una sostenida y sistemática campaña fabricada por un sector de la prensa privada ecuatoriana que ha intentado destruir la reputación del Presidente de la República y desestabilizar al Gobierno Nacional se decidió responder utilizando los recursos legales existentes en el país enjuiciando a un periodista y a medios de comunicación a los representantes de medios de comunicación por mentiras y calumnias que se publicaron en sus páginas Con este caso vimos como el poder mediático un poder mediático utilizando todos sus recursos económicos y políticos pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington Nunca habíamos visto en el Ecuador ni en la región tal despliegue del poder mediático acompañado desgraciadamente y especialmente por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de esta Comisión A pesar de todo ese despliegue quedó claro que violaron la ley fueron condenados y se develaron las redes de influencias que tienen los medios privados que llegan incluso hasta el sistema interamericano de derechos humanos y la supuesta defensa de la libertad de expresión la CIDH ha intentado reemplazar el Estado de Derecho por el Estado de Opinión es decir, el poder absoluto lo tendrían los medios de comunicación para ciertos miembros de la CIDH y de su conocida Relatoría de la Libertad de Expresión financiada por Estados Unidos y Europa Ahora que nuestros países están dirigidos por gobiernos democráticos se nos trata peor que a los regímenes dictatoriales y paradójicamente son acusados y denigrados por los grupos que antes de manera velada o pública apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron respeto alguno por los derechos humanos El informe anual de la CIDH es otro tema El informe anual sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región debe dejar de ser utilizado como una herramienta de presión política por parte de países que no han suscrito la convención y peor de organizaciones no gubernamentales financiadas por grupos políticos, económicos o mediáticos El principal objetivo de la CIDH debe ser la promoción de los derechos humanos debe impedir el interesado uso político de los derechos humanos para desestabilizar o presionar gobiernos por discrepancias ideológicas o de cualquier otro tipo Debemos reconocer la complicidad que hemos mantenido los Estados con esta suerte de desnaturalización de las funciones para la que fue creada la Comisión Ahora es ineludible asumir la obligación del fortalecimiento financiero del sistema interamericano de derechos humanos y con ello detener su utilización política por parte de países y ONGs que gracias al financiamiento que proveen condicionan los recursos a conveniencias e intereses individuales Todos los Estados firmantes del Pacto de San José debemos financiar equitativa y totalmente el sistema para garantizar su independencia Por otro lado, la Comisión no puede autolegislarse no puede otorgarse nuevas atribuciones o funciones no puede imponer a los Estados como realidades absolutas e incuestionables normas o estándares inconsultos La Comisión debe responder administrativamente a la Secretaría General y rendir cuentas a los Estados Los Estados deben realizar los cambios necesarios para delimitar sus derechos y obligaciones respecto del sistema Para mejorar el sistema interamericano de protección de derechos humanos nosotros proponemos redefinir las relatorías es decir, transformarlas en cuerpos técnicos consultivos y periciales al servicio de la Corte Interamericana Para ratificar nuestra posición me voy a referir al informe del Secretario General de la OEA sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre las reformas de la Comisión El Secretario General señala digo textualmente que la figura de las medidas cautelares no está contemplada ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino únicamente en el reglamento de la Comisión en el artículo 25 La única referencia en el Estatuto a una figura similar es a la de medidas provisionales que sólo puede dictar la Corte Interamericana Más adelante el informe del Secretario General señala existe pues un vacío en el Estatuto de la Comisión sobre la figura de las medidas cautelares que puede ser llenado por el órgano que lo aprueba es decir, la Asamblea General de la OEA teniendo en cuenta además que el Estatuto es una norma de jerarquía superior al reglamento el cual tiene que ajustar su compatibilidad al primero esto no ha sido desafortunadamente tratado ni resuelto no fue en el grupo de trabajo pero es un tema pendiente las medidas cautelares no son atribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso respecto a esta ilegítima arrogación de funciones por parte de la SID el más alto organismo de la OEA al acoger las recomendaciones del grupo de trabajo advierte que es necesario definir criterios o parámetros más objetivos más precisos para el otorgamiento, revisión y en su caso prórroga o levantamiento de medidas cautelares también se insta a definir criterios o parámetros objetivos no por las presiones mediáticas, señores para determinar qué situaciones reúnen la gravedad y la urgencia en casos de gravedad y urgencia en que se haya solicitado medidas cautelares sin requerir previamente información al Estado revisar dichas medidas a la mayor brevedad posible en consulta con el Estado y en los asuntos de procedimiento de la tramitación de los casos y peticiones individuales el grupo de trabajo resolvió y así fue aprobado por el más alto organismo de la OEA aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones que no se aplican desgraciadamente en la Comisión incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de los recursos internos para evitar procesos paralelos entre instancias nacionales y la Comisión desarrollar y ampliar los criterios para el archivo de peticiones y casos incluyendo principalmente aquellos de larga inactividad establecer mecanismos para determinar e individualizar a las presuntas víctimas y asegurar una pronta notificación de peticiones iniciales a los Estados inmediatamente después de terminar la etapa de registro a nosotros en el Ecuador nos tocó vivir una situación realmente vergonzosa recibimos una notificación de una denuncia de parte de unos ciudadanos nos llegó mutilada pedimos que nos entreguen completa nos la entregaron con una paginita más volvió a estar mutilada se notaba que no estaba completa volvimos a pedir a la Comisión Interamericana que nos dé el documento completo que estaba pasando porque a un Estado le entrega los documentos mutilados y afortunadamente el documento del grupo de trabajo aprobado por la Asamblea General de la OEA se hace referencia a estos temas hay muchas cosas que corregir queridos amigos en el funcionamiento de la Comisión como podemos ver hay un camino abierto para estudiar y definir las necesarias indispensables y urgentes reformas a la Comisión esta revisión y estudio recae primordialmente en los Estados y propiamente en el Consejo Permanente de la OEA como fue resuelto por la Asamblea lo cual en concomitancia nos lleva a analizar el sistema interamericano en su conjunto y estamos aquí para colaborar en los puntos de vista en las reflexiones en la argumentación de nuestra posición hemos venido a este foro a ratificar nuestro apoyo a las recomendaciones del grupo de trabajo apoyo que no deberíamos de manifestarlo solamente individualmente sino a recordar que esto ha sido aprobado no para ser discutido sino para ser implementado por el máximo organismo de la OEA que es la Asamblea General y en este caso la Asamblea General Extraordinaria de Cochabamba este proceso de foros impulsados por la Comisión podrán ser considerados como un insumo para el debate y las decisiones que deben tomarse en el seno del Consejo Permanente será en la Asamblea General Extraordinaria el que tendremos en el primer trimestre de 2013 en donde se tomarán las decisiones finales sobre lo que nuestro continente desea una renovada Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestros pueblos necesitan que las organizaciones democráticas del hemisferio se preocupen por los derechos humanos de todos por la libertad de expresión de todos y no de determinados grupos de presión y no solo de unas cuantos que presionan desde sus privadas tribunas mediáticas Ecuador sinceramente desea hacer de la OEA una organización relevante para nuestros pueblos decidir transformar las falencias del sistema interamericano es un primer paso certero si queremos que esta organización sobreviva a los nuevos tiempos muchas gracias por su atención gracias